Quejas por la falta de respuesta de las diferentes instituciones y atención oportuna, fue por lo que más acudieron las personas a la Defensoría de los Habitantes durante este 2017. Sí, el año 2017 estuvo bastante movido en cuanto a la interposición de solicitudes de intervención, entiéndase estas como las denuncias, las consultas y los planteamientos que realizan los habitantes al momento de asistir acá a la Defensoría de los Habitantes. Dentro de las solicitudes, en este momento el sistema arroja aproximadamente 3.300 solicitudes de intervención en el año 2017. Todos los días en la institución, tanto en la oficina ubicada en Pérez Celedón, como durante las visitas a cantones como Buenos Aires y Osa, recibieron las solicitudes. El tema de las becas, tanto por parte del Fondo Nacional de Becas como del Instituto Mixto de Ayuda Social, además de las ayudas de esa institución, son muy frecuentes. El principal problema, podemos decirlo, que es la dilación, o sea, el transcurso del tiempo para que la persona obtenga una solución a su planteamiento. Tenemos que ser claros que no necesariamente los asuntos planteados ante la Defensoría de los Habitantes, el habitante tiene la razón, pero sí nosotros tenemos la obligación de darle el trámite correspondiente para verificar la legalidad de la actuación administrativa y determinar si fue resuelto conforme a derecho. Dentro de las principales consultas que nos han llegado en este año 2017, son temas que tienen que ver con ayudas sociales en sus diferentes modalidades, temas de acceso a becas, problemas que tienen que ver con la dilación del Instituto Mixto de Ayuda Social, con la resolución de beneficios familiares, ideas productivas, temas que tienen que ver con el ingreso al Plan Puente para el Desarrollo. En temas de salud, citas con especialistas a largo plazo en el Hospital Escalante Pradilla, así como también sobre la atención en el Instituto Nacional de Seguros para pacientes quienes sufrieron accidentes de tránsito. También se han recibido consultas sobre la dilación en las atenciones médicas, especialmente por parte de especialistas en el Hospital Doctor Fernando Escalante Pradilla, así como traslados que se han hecho de pacientes a San José y no han obtenido la atención correspondiente. En los últimos días nos están llegando también consultas y disconformidades por problemas de accidentes de tránsito que les corresponde atenderlos al Hospital de Altrauma y que no los están trasladando con la rapidez necesaria. A la lista se suma el tratamiento de aguas, la tenencia de animales y arreglos de caminos, igualmente el tema del incremento en el servicio de autobuses. Problemas sanitarios nos han presentado de contaminación, ya sea por aguas pluviales, aguas hervidas, aguas negras, problemas de contaminación sónica, problemas con animales, la tenencia de animales que no están en las mejores condiciones sanitarias, dilación también en trámites municipales, que se hace una solicitud para arreglo de alguna carretera o se hace alguna gestión para obtener algún tipo de permiso o de patente municipal y no hay una respuesta oportuna. Dentro de lo que se ha desarrollado en el año 2017, también hemos presentado la institución oposiciones al aumento de tarifas del servicio de autobuses ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, precisamente por la falta de información exacta e idónea sobre los estudios que se están realizando para determinar el costo que tiene que pagarse por el pasaje de autobús. Durante esta semana las oficinas están cerradas y volverán a dar el servicio el martes 2 de enero.